¿Cuáles son los años a quienes ya tienen base? Dicen que son más de mil trabajadores. No, 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 no es cierto. Tenemos 150 trabajadores. Hoy te estuve platicando con la líder sindical, con la enfermera Miriam Vargas y con la directora de recursos humanos. Sí hay un concepto 30 que es de mediano riesgo y de alto riesgo, que se paga, por ejemplo, a los técnicos radiólogos, a los médicos urbanos que están, después también a las radiaciones, a los químicos y a algunas enfermeras. Y esto obviamente viene en el ramo 33, en el presupuesto federal, en lo que se refiere a recursos humanos, al salario que viene ya integrado de los trabajadores. Hoy tenemos bastantes trabajadores y estamos gestionando mayor recurso. Ya Miriam está ahorita haciendo una declaración conjunta junto con la jefa de recursos humanos para explicar que realmente esta gente que está recién formalizada, la química que habló ahí, la formalizaron hace un año y meses, pero está recién formalizada. Y estamos viendo que por antigüedad tenemos bastantes trabajadores que tienen concepto 30. Y ahorita nos faltan, según Miriam y según la jefa de recursos humanos, 150. O sea, eso y eso pues tiene que ir avanzando, pero tiene que llegar el recurso federal para poder hacerle frente a esa prestación. ¿Y qué situación está en esos 150? Pues estamos avanzando, pero no avanzamos a la velocidad que quisiéramos. Estamos cada día revisando los casos con mayor antigüedad que necesitan ese concepto, que es necesario y que hay que entregarlo, pero necesitamos el recurso. Porque decían que había más de dos años sin que se les diera este recurso. No, 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 no. El recurso se sigue dando. Por ejemplo, el mes pasado sería un 10 conceptos 30, pero quisieran que le déjamos de un golpe a todos y es imposible. No hay recurso económico dentro del ramo 33, que es el fondo de aportaciones múltiples, el que nos da FASA, que es para los servicios de salud y que es donde viene toda la nómina del trabajador federal y ese que se usa y ahí viene integrado el concepto 30 y viene una partida especial. Para el concepto 30 sabemos que en 2018 viene una mejor partida y podemos avanzar más rápido. ¿Cuántos trabajadores están en ese concepto? Decían ellos que son más de mil. No, porque le están pagando como 800, pero 150 no lo tienen y son los que tenemos que responderle y atendernos.